México, Notimex. Guión debido a los cada vez más frecuentes e intensas lluvias en la capital del país que aumentan la incidencia de accidentes, es importante saber reaccionar cuando un vehículo termina inundado en medio de una vialidad o es arrastrado por la corriente de agua. De acuerdo con el blog de apoyo vial, Infotrafic, aunque suene irreal que en la Ciudad de México un auto se quede a mitad de un encharcamiento o se lo lleve el agua que corre por una avenida, lo cierto es que las lluvias intensas y las condiciones geográficas hacen posible que ocurran estos incidentes. Por ello, subrayó la importancia de los procedimientos a seguir en casos como estos, porque de ello depende la seguridad del conductor y de los ocupantes de la unidad. Detalló que lo primero que se debe hacer es evitar quitarse el cinturón de seguridad, pues mientras el vehículo es arrastrado por el agua se pueden sufrir lesiones que complicarán salir del mismo. Puso que cuando el coche ya se encuentre completamente detenido y el cambio de velocidad se haya normalizado, es posible quitarse el cinturón e intentar abandonar el auto. Luego de detener el automóvil, abundó, es recomendable intentar abrir la ventanilla, la cual si nada la bloquea, se desplazará sin problemas, pero en caso contrario, tendrá que romperse. Es recomendable que sean los cristales del piloto o del copiloto, que según expertos, están diseñadas para ser destrozadas con facilidad, aclaró. En este caso, el sitio especializado sugirió no abrir ambas ventanillas, pues ello ocasionará que el agua entre al vehículo por ambos lados y la fuerza de la corriente lo arrastre. También sugirió mantener cerradas las puertas del auto hasta que la presión al interior y exterior se estabilice, porque de lo contrario no se abrirán correctamente. Aclaró que para no quedarse sin oxígeno mientras el agua entra al vehículo, es importante buscar el punto más alto del auto a quedarse ahí hasta que las puertas puedan ser abiertas. Esta es la forma más sencilla de abandonar el auto en caso de caer al agua. Sin embargo, es fundamental mantener la calma y actuar con cautela, ya que un error puede ser fatal. Puntualizó ¡Suscríbete al canal!